Te fueron a buscar al tianguis dos muchachas y... Perdón. ¿Por qué no ve? ¿Virginia? Sí, así se llama. Es la hija del señor que yo le... Cinco, cuatro, tres... Alemán, para la versión. ¡Sacarraca! Tú, 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 ¿sabes qué? Pero como sea, tienes una abuela y un tío millonarios. ¿Entiendes que yo no les puedo pedir? Ay, perdón, te jaleé un poco. No, mejor. Si quieres, te ayudo para que en tres días nos vayamos a México a casarnos. ¿Qué más quisiera yo? De veras. ¡Ay, ya está enfocado! Tú bien, voy a ponerle un alto a todos tus caprichos y a todas tus necedades. María Paula, ven acá. María Paula, regresa y me... ¡No me rompas la puerta! ¡Me oyes! Aunque desgraciadamente la señora Nancy no llegó a ser de tu familia, debes estar muy afectada. ¿Por qué? No me ha sentado el cortado. Es que traes un collar muy... ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? El tipo ese no se va a lograr... No se va a ir si no logra... ¡Ay! ¡Cinco! ¡Otro! Calma, Osvaldo. Ella no es María Paula. Es María Fernanda, su gemela, mi otra sobrina. Él es Osvaldo Ra... La rea, la rea, la rea, la rea. Nada más me imaginé que esto me pudiera pasar a mí. Perdón, ¿tenían ustedes bien la hora de la función? Porque ya va a terminar. ¿Cómo? ¿Ya va a terminar? No es posible. Enséñame los boletos. Pues es que no me los dio Vicente, tita. Ay, el médico se me los iba a dar, pero... Pero me los he quedado de ver. ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero! ¡Levántense! 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 ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero!